VEGO, VEGO, VEGO VEGO, VEGO, VEGO Hola que tal amigos, aquí estamos de Cesar Jim Vamos a compartirles hoy Una rutina de abdomen, vamos a hacerla De pie, vamos a trabajarla fuerte Vamos a empezar como forma De calentamiento, con una elevación Rodilla, solamente la rodilla Arriba y después las combinamos Con los brazos, entonces vamos a hacer esto Arriba, sube, uno De los brazos, por debajo De las piernas Sube Eso es Ahora, eleva los brazos también Para entrar más en calor Ahora, eleva los brazos al pecho Y cierra Arriba Eso Ahora vamos a estirar las piernas Y arriba Sube Los brazos Sube Ahora, lleva los brazos A las piernas Eso es Ahora arriba Ahora, lleva los brazos Más un trote Estático Alegar un poquito más las rodillas Y ahí Seguir Arriba 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 Vamos Vamos Ahora, jumping Y con los brazos Arriba Fuerte Eso es Vamos a meter trota Vamos Fuerte Vamos a jump in Es nuevo Eso es Suelta las piernas Soltando Soltando Tiramos Aprieta el abdomen Y Sí, arriba Uno, dos Contamos hasta diez Diez segundos Y cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta diez Y diez Aprieta el abdomen Y nos vamos al lado Diez Cambia Bueno, ahora sí Vamos a empezar Con el trabajo de abdomen Vamos a hacer La elevación de rodillas Luego Cuando subamos las rodillas Tratamos de Bajar los brazos O el tronco Sí Ahí vas a hacer Una Vas a comprimir Bien el abdomen Y Lo importante es que lo aprietes Si haces este movimiento así Por hacerlo No vas a sentir nada Pero si lo vas a hacer así Aprietando Obviamente Vas a sentir Entonces Vamos a empezar Rodillas arriba Baja y aprieta Vamos Baja y aprieta Unos 30 segundos Y volvemos Y empezamos Arriba De nuevo Aprieta el abdomen Y sube Aprieta Aprieta Descansa Descansa Vamos a hacer Las repeticiones Que yo haga Que yo haga Las haces allá Descansa 30 segundos Y volvemos Vamos De nuevo Aprieta De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo 30-20 segundos y volvemos, siempre apretando el abdomen, si no me aprietas, no pasa nada, ¿listo? Y volvemos, arriba 5, aprieta Eso es, ¿cuál es el objetivo? Apretar el abdomen, como dije anteriormente, si no lo aprietas, no pasa nada, para que puedas trabajarlo bien, continuamos ya con una exprimida, quiere decir que vamos a contraer bien el abdomen y vamos a llevar las manos, como informa, lateral, pero hacia adentro, ¿sí? Apretando bien el abdomen, si no lo haces así, no pasa nada, si haces esto, no, siempre apretando el abdomen, entonces, vamos acá, tira acá, y acá Aprieta Aprieta el abdomen fuerte Fuerte Aprieta Aprieta Seguimos, descansamos entre 20-30 segundos y volvemos Siempre contraído, contraído el abdomen, contraído, contraído, contraído Cuatro, tres, dos, va Y uno, vamos Hacemos más o menos entre 30-35 repeticiones, con el abdomen firme, bien contraído, si no lo contraes, si no lo aprietas, no pasa nada Y vamos Y vamos Va Nuevo Vamos, vamos Fuerte Y vamos Apretando bien Esa es Vamos Hacemos un descanso activo, puedes moverte, si, donde quiera, pero siempre quédate en movimiento, descanso activo, ahi Cualquier movimiento que quieras El movimiento que quieras Vamos Hasta llegar a la otra serie Vamos Vamos con la última Música Ahora continuamos Ya con los brazos arriba Pero también el objetivo es Apretar el abdomen, arriba O sea, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, esto Pero el objetivo es apretar el abdomen No hacer esto por hacerlo No, siempre la fuerza la vamos a hacer aquí Central, tiene el abdomen Fuerte ahí Arriba Apretar el abdomen fuerte Música Quiere dejar la mirada hacia arriba Música Música Eso es Música 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 Descansa, descanso activo El movimiento, el movimiento que quieras Música Eso, hasta que lleguemos a la Próxima serie Música Música Prieta fuerte Y ba Música 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 eso es, descanso activo, entre 20-30 segundos y volvemos para la última serie, vamos a contraer más ese abdomen, mucho más, cada serie es más y más, más y más entonces vamos, pie estás contrae y va, arriba arriba, aprieta, mira hacia arriba eso es, descanso activo y el último ejercicio vamos a hacerlo, combinado también para bajar un poco las partes laterales vamos a un lado, al centro y luego al otro lado, entonces empezamos acá, los dedos deben de ir aquí en la 100 en la 100 aquí, un lado, llegas al centro, aprieta y va, otro lado, llegas al centro y aprieta esto es, descanso activo pequeño, pero no no tienes que seguir Descansa, suelta, eso es, 30 segundos, 20 segundos de descanso. Lado, centro, aprieta, si yo la aprieta no vale, eso es. Fuerte, vamos, aprieta, fuerte, eso es, si descanso activo, para irnos con la última serie, listo, siempre apretando, 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 si no la aprieta no vale, fuerte, aprieta ese abdomen, vamos, 4, 3, 2, y va. Fuerte, eso es, fuerte, eso es, eso, vamos. Eso es, ahí sigue el movimiento. Bueno, y aquí terminamos esta rutina de abdomen de pie, si lo haces te va a dar buen resultado, lo importante es, como he dicho en todo el video, que aprietes el abdomen, le metas fuerza y verás que vas a tener resultado, si, ahí vamos a hacer más o menos entre 15, 12, 15 o 20 minutos, no es más, y vas a tener buen trabajo en el abdomen sin necesidad de acostarte, ¿no? Entonces, vamos a mirar como quedó ese abdomen. Lo tenía así, yo he quedado, inscríbete, sígueme en Instagram, comparte esta rutina, en todas tus redes sociales con tus amigos, y nos vemos en César Gin. Antes de ustedes, bueno, la comunidad porto a partir de 15,000 euros ahora mismo,